2 5 3 4 5 4 5 5 6 8 10 10 10 12 12 12 14 Si, me dio oscuro ya. Hasta ahora asustan ya. Pero igual por aquí, siempre se oyen bullas. ¿No se puede conocer la de los pasajeros? ¿Ese que yo voy a estar hablando puede ser una de las mantenas? No sabemos quién puede andar aquí. No, no, no. Se hubiera quitado la cadena. Se van allá y se van. ¿Y aquí hay dos caminos? ¿Ese camino para donde va? Mira ahí. Un bambú. Aquí se ve bien tenebroso. Sí. Oya, boya. ¿Cómo es que si alguien viene así? No, vos no. Es que fíjate que si se vaya, si nos quedamos en silencio, si se vaya. ¿Para que quede en silencio? Si te quedas en silencio, se ve en bulla, pero... Y eso que andamos aquí nomás, ¿eh? Y vamos a ir a la casa también. ¿Qué quisiste? No cualquiera viene, vos. Yo no, porque andamos. ¿Ya te subís vos solo aquí? ¿Ya subís uno solo aquí? Tienes que venir bien fumado para que subas, si no, no subís. Cinco pitbull y... Y bien bolo, man. Tienes que subir con cinco pitbull, bien fumado... Y bien bolo. Que si no, no subís aquí, porque te asustan. Bueno, no aguantamos subir hasta arriba, jóvenes. Por lo menos subimos... Por lo menos subimos algo. Mira, a ver. Poné la otra. Esa es alguien. Mira, hay que irnos cualquiera, subimos. Caminá hacia allá, pues... Vos solo, caminá, te vamos a alumbrar. Caminá. Caminá, dale, caminá. ¿Sí? Andale, por caminá. ¿Hasta allá? Sí, hasta allá, dale. Dale, 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 caminá. Dale, hombre, sin miedo. Los primeros. Aquí estoy grabando, dale. No, hombre, vos solo. No, hombre, vos solo. Voy a apagar la luz. Voy a apagar la luz, güey. Apagar la luz. Mirá, mirá, tuvo miedo, güey. No, tuvo miedo. Hasta allá aguantó. ¿Cómo? ¿Cómo sentís? Todo pesado, el ambiente. Se siente más... Más feliz. Va que se siente ya la presión, para cuando entras en un lugar oscuro. Es que andamos de locos nosotros. Solo nosotros nos ocurre entrar. Si hubieran ido hasta arriba, ni por la mitad, afuera. Ay, cabrera, ya no hubiera agarrado la oscuridad. Sí. Te diré que sí, te dirás miedo, güey. No. No, porque vos dijiste, oíste ruido. ¿Cómo vieron ustedes? Es para que vos íbamos arriba, güey. Ahí pasaría en la grabación, ya van a ver. ¿Vos íbamos arriba, güey? Sí. Sí, habíamos subido bastante, güey. Y no íbamos ni por la mitad. Ahí te acabó. Ahí te acabó la foto.